En este tercer bloque realizaremos un homenaje a Octavio Getino, el historiador, cineasta e investigador de medios de comunicación y cultura. Oriundo de España, pero amante de Argentina. Fundó el grupo Cine Liberación y la Escuela de Tercer Cine, junto a Pino Solanas y Gerardo Vallejo. Miremos algunas de sus realizaciones. Cine Liberación es un grupo y después una serie de grupos que se construyen dentro del país, en Argentina, a fines de los años 60, y que tiene como origen, entre otras cosas, un trabajo de producción que hicimos acá con Fernando Solanas, Gerardo Vallejo y otros cineastas, y que dio como primer producto importante una película que se llamó La Hora de los Ornos. Eso fue entre el 66 y el 68. A partir de la repercusión que tuvo esta película dentro de América Latina y a nivel internacional, se generaron grupos que trabajaron fundamentalmente en la difusión clandestina de esta película. La incorporación de jóvenes cineastas vino más del lado de la exhibición clandestina que de la propia producción. Y fue una propuesta política de desarrollar líneas de comunicación y de expresión cultural alternativas a la dictadura, vinculada sobre todo a los movimientos políticos más representativos que había en ese momento. En particular, Cine Liberación se vincula y forma parte de lo que fue el movimiento peronista de la violencia cotidiana. Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Esta es nuestra guerra. De hambre, de enfermedades curables, de vejez prematura, mueren hoy en América Latina cuatro personas por minuto, 5.500 por día, dos millones al año. Esta es nuestra guerra. Un genocidio que en 15 años costó dos veces más muertes que la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la única opción que queda al latinoamericano? Elegir con su rebelión su propia vida, su propia muerte. Cuando se inscribe en la lucha por la liberación, la muerte deja de ser la instancia final. Se convierte en un acto liberador, una conquista. El hombre que elige su muerte, está eligiendo también una vida. Él es ya la vida y la liberación misma, totales. En su rebelión, el latinoamericano recupera su existencia. Argentina, mayo de 1969. Los caminos de la liberación. Es un largometraje episodico realizado por un grupo de cineastas autodenominados, realizadores de mayo. Cuya finalidad fue también la manifestación contra la dictadura de Honganía, dictador argentino, presidente entre 1966 y 1970. Y la reivindicación del cordobazo, histórico levantamiento civil de mayo de 1969. Cada episodio fue dirigido por uno de los miembros del grupo. Sus integrantes tenían distintas ideologías, desde el marxismo al peronismo. Pero todos tenían en común su aberración al gobierno dictatorial. Miremos la introducción de Argentina, mayo de 1969. Camino a la liberación. Tampoco protestaban. Qué lindo país la Argentina. Las palomas no tenían hambre y estaban contentas. Se sentían cuidadas y protegidas. Los papás le regalaban al papá grande todas las cosas de las que el papá grande entendía más. El papá grande sabe mucho de industrias. Mucho más que los argentinos. Entonces las explotaba y se llevaba la plata. Eso es muy bueno. Porque mamá siempre me dijo, la plata no hace la felicidad. Entonces para ser infelices con la plata, mejor que se la lleve a su país el papá grande y que sean infelices allá. Además, papá Juan Carlos, junto con papá Guillermo y papá Federico, prohibían a los argentinos películas y libros que los hicieran pensar. Pensar es un lío. A uno le vienen malos pensamientos de repente. Miren si a uno se le ocurre que lo que hay que hacer es matar a papá. Mejor no pensar. Porque si es justo pero feo, es más importante hacer cosas lindas que cosas justas. ¿O no será así? Miren cómo nos hablan de libertad Cuando de llanos vivan en realidad Miren cómo pregonan tranquilidad Cuando nos atormea y tormenta la autoridad Querida el tanto padre que vive en Roma ¿Quiénes están desgollando a sus palomas? ¡Y palomitas! ¿A dónde van? ¡Quieta! Perón, la revolución justicialista Un documental con una entrevista al general Juan Domingo Perón a cargo de Octavio Getino y Fernando Solana Realizada en Madrid entre junio y octubre de 1971 La guerra por la definitiva independencia argentina es una guerra que todavía no ha concluido San Martín, Rosas, Las Montoneras son apenas momentos victoriosos en esa guerra liberadora e inconclusa Una guerra en la que cambiaron los nombres de los protagonistas pero en la que no se modificó el carácter de la misma Pueblo y Antipueblo Patria y Antipatria se mantienen aún como antinomias irreductibles ¡Quieta! 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 La historia de la revolución justicialista Proceso que arranca en 1945 y se proyecta hoy hacia el futuro sin pausas ni interrupciones Proceso nacional, popular y antiimperialista que reconoce solo a un gran protagonista el pueblo argentino y a un conductor el general Perón El exilio obligado de Perón se corresponde naturalmente con la proscripción que desde 1955 hasta hoy ha vivido la mayoría del pueblo argentino Este exilio distancia a Perón del país apenas geográficamente Pero Perón no es una circunstancia geográfica sino un hecho histórico y político Por ello es posible afirmar que como tal el general Perón nunca estuvo tan presente como hoy en lo interno del país Y si la revolución justicialista sintetiza el actual proceso de la liberación argentina Perón es a su vez la más alta síntesis de esta revolución El último film que veremos de Octavio Getino es El Familiar Una película que cuenta la leyenda de un hombre que le vende el alma de sus peones al diablo a cambio de riquezas Una leyenda que persiste hasta la actualidad Veamos El Familiar La leyenda de un hombre 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!